Con tres mil watts de potencia, desde Irapuato, Guanajuato, México, una estación de Radio Grupo Antonio Contreras, W107.9, Radio. Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día, está en WRadio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil, WRadio.com.mx. La radio con estilo. Escucha la evolución de la radio. La Salmantina 810 AM. ¡Nos renovamos para ti! Escúchanos también por Radio Irapuato.com. Guanajuato se encuentra en una región sísmica. Es por ello que los temblores no son anormales, aunque sí poco frecuentes. Por lo tanto, en caso de sismo, debes conservar la calma, alejarte de ventanas, terrazas o lugares con objetos que puedan caer. No usar elevadores, ubicar una zona segura, localizar una ruta de evacuación. Busca información en fuentes oficiales y no propagues camores. Recuerda, no corro, no grito, no empujo. Secretaría de Seguridad Pública. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. W107.9, Radio. Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos. W Deportes. Bien, ¿qué tal amigos de W Radio, W Deportes? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos al 107.9 FM. 1560 AM, la estación familiar y la plataforma digital. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha pasado de una semana para acá. Vamos a hablar del calendario de la segunda división premier, que no ha salido, pero que ya está. Y ya lo tenemos. Vamos a hablar de muchas cosas más esta noche y tenemos regalos. Pero antes, para que participen y se estén contactando con nosotros a través de la multiplataforma digital. Saludos esta noche. Alfredo Moreno, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches. Pues sí, con noticias sobre el calendario de la Liga Premier. Ya por algunas páginas de los distintos equipos de la división ya están anunciando contra quién van a jugar la primera jornada. Por ahí está el calendario. Hay noticias. Hay noticias. Hay noticias. Alejandro Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Alfred, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿No está? Noticias hay y noticias subo en la semana. ¿Cómo le fue? ¿Dónde lo agarró el temblor? ¿Dónde me agarró el temblor? Allá de aquel lado con producción. ¿Verdad, producción? ¿Y qué tal se sintió el temblor, producción? Horrible. Estamos en el cuarto piso de Radio Grupo Antonio Contreras. Y no, deja del primero. La réplica, ¿verdad? Producción, veáte. ¿Salió corriendo? En el primero, no. Pero en el segundo, ¿qué tal? Lo que fue Paco. Lo que fue Marta. Lo que fue Junior. ¿Peluche? ¿Quién? Junior Peluche. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al de la familia. Y lo que fue tu servidor, en la segunda réplica, ¿verdad, producción? A correr, ¿eh? No, 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 no. ¿Cuál sintió más? Pues es que los dos, cuando produ... El primero, lo que pasa es que producción, cuando estábamos al aire, me empezó a decir que se sentía mareada y que se sentía mal y que ella no veía. Y yo dije, otro bebé en camino. Sí, fue lo que pensé. Ella iba a decir, felicidades, otro bebé. No. Cuando vi que se paró y de veras se sintió muy mareada, dije, en la moder. Y haz de cuenta que después de eso, ya lo sentí cuando se empezó a mover todo, ¿verdad, producción? Y valió chetos. Bueno, vamos a platicar de muchas cosas. A ver, Alfredo, ayúdame. Vamos a regalar el día de hoy dos playeras polo de la trinca fresera. Estírala, por favor. Nuevamente, mío, Alfredo, enséñala. No, ¿qué pasó? Y muéstrala. Vamos a regalar dos playeras polo blancas de la trinca fresera de Irapuato, anotándose y participando. Su nombre y su dirección, por favor, en el en vivo. Así es de que saludos hasta Querétaro. Ya nos están escuchando. Aquí están dos playeras de la trinca fresera de Irapuato. Que se la ponga, Alfredo, ¿no te queda? No, no le queda. No, es mediana esta. Esta es mediana. ¿Y tú quieres estar allá, qué? Yo soy G. ¿Tú es Félix? No, yo soy Porky. Yo soy Porky, olvídalo. Por cierto, saludos a Marijo, que como producción, porque aquí la producción se mueve, vacaciones, todo mundo, vacaciones, vacaciones, menos toma uno vacaciones. ¿No usted va llegando? No, yo me fui. Me fui una semana, mi estimado. ¿Y todavía presume? ¿Una semana? Una semana. Pero vine al programa. Uno austeramente se va dos, tres días. Vine al programa y después al siguiente aquí estamos, o no producción. Pero no fallé. Pero acá los compañeros, se va Lalo, se va Mar, se va Job, se va producción, se va Tere. Y bueno, pues ahora, ahora, la niña se vuelve. Me tocará próximamente. ¿Y tú también? Ah, por cierto, hoy regalamos playeras, pero pongan mucha atención, dentro de ocho días, el programa se va a llamar Solo para Borrachos. Ya les diré por qué. Ah, caray. Va a haber sorpresas dentro de ocho días, para que le sigan festejando el grito, o bien para que se la curen. Ya verán por qué. Ya verán por qué. Yo creo que va a ser el cura. Yo creo que va a ser el cura. O sea, quién sabe, habrá quien le siga. Quiero que va a ser el cura. Bueno, pues vámonos entonces con la información después de todo lo que acabamos de decir. Y, pues resulta, vamos a platicar todo lo que ha ocurrido, que después de que estuvimos aquí el jueves pasado, no aquí, sino en otro lugar, ya habíamos anticipado que Juan Carlos Jones y la gente de Alebrijes estaba siendo contactada para venir a Irapuato. Bueno, en una temporada de declaraciones, de las que ya no vamos a entrar, nos vamos a remitir exclusivamente a los hechos. A ver, hemos dicho aquí en el programa, y en varios programas, no una, sino muchas veces, que quien tiene los derechos federativos en la plaza es Grupo Tecamachalco. ¿Sí o no? Sí. Nos lo hemos cansado de decir. Y que ningún equipo, ni nadie podría venir si Grupo Tecamachalco no lo autoriza. ¿Sí o no? Sí. Así es. Bueno. Esto yo creo que no se lo dijeron a Juan Carlos Jones. Y cuando se dio cuenta, le habló su jefe, el farmacéutico Víctor Sánchez, a eso se dedica, tiene farmacias, y le dijo vente. Y se fue. ¿Por qué? Porque lo dijimos no una, sino dos, tres, cuatro, cinco veces. Los derechos en la plaza los tiene Grupo Tecamachalco. No nos querían creer, Grupo Tecamachalco aplicó su derecho nada más, punto. Que quieran cambiar la versión diciendo que don Fernando San Román impidió que hubiera equipo aquí. No. Lo que pasa es que si ellos tienen los derechos, ¿tú crees que van a dejar que alguien venga? Es como si quien los pidió lo hiciera al revés. Tampoco va a dejar. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, al final de cuentas, ¿por qué se seguía, bueno, o se sigue con la necesidad de adquirir derechos federativos? Bueno, pues no sé. Esa respuesta yo no te la puedo dar. Esa respuesta la tiene que dar quien los quiera adquirir, pero ahí te va. Bueno, vinieron, se enteraron de la problemática inclusive legal de el estadio de los derechos federativos, cosa que no les habían dicho bien, y se fue Juan Carlos. Y no vino solo, vino con el director deportivo de Alebrijes. ¿Juan Carlos Román? Juan Carlos Román. Juan Carlos Román. Vino con Juan Carlos Román. Se fueron. Así de fácil. Cuando se enteraron. ¿Y qué creen que me enteré? Bueno, una vez que se supo esta situación, Juan Carlos, yo les puedo decir, le ofreció disculpas a don Fernando San Roma. Es gente de fútbol que al final de cuentas también busca lo mejor para la plaza. Y si hay un problema en puerta y que al final de cuentas se va a llevar durante un largo tiempo, pues yo creo que no quería meterse en Honduras. ¿Y para qué arriesgar un capital donde no hay certeza jurídica deportiva y va a haber problemas durante todo el torneo? Deja de eso. Era una segunda B, Alfredo, Alejandro, amigos. Era una franquicia ni siquiera de segunda A. Era de segunda B. Querían disimular haciendo creer que podría venir Alebrijes. Alebrijes de Oaxaca no puede salir de Oaxaca. O sea, ¿por qué su dueño Víctor Sánchez tiene contratos con gobierno del estado de Oaxaca y compromisos muy importantes para su empresa farmacéutica y no puede salir? Entonces, aunque, como dije, vámonos a los hechos. Ya las declaraciones de nadie no nos vamos a ir. Vámonos a los hechos. No sabemos por qué no lo corroboraron en la segunda división. Nadie tiene certificación. Ningún equipo, ni de la A, ni de la B, está certificado. Ningún proyecto tiene certificación. Digan lo que digan. Y aunque mucha gente se moleste, no le guste, pero le hemos venido diciendo. Estarán de acuerdo, estarán enojados, no les parecerá. Pero los derechos de la plaza los tiene Grupo Tecamachalco. Y tan quedó demostrado que se tuvo que ir Juan Carlos, los dos Juan Carlos, Jones y Román. Y Román. Se tuvieron que ir porque la plaza tiene derechos ocupados. Entonces, ni modo, las cosas como son y los hechos se concretan. Ahí está. Guste, no guste, estén de acuerdo, no estén de acuerdo. ¿Y cuántas veces lo dijimos? Muchas, pero bueno. Don Fernando vino con la posesión que tiene del estadio. Pues entró al estadio, vio los daños y se volvió a ir. ¿Qué va a pasar? Pues regaló la franquicia, ya no es de él. El estadio es de Healthy People. Ya Tecamachalco no es dueño de la franquicia que fue campeón. Ya es Healthy People. Ya se envió documentación, está en federación. ¿Qué pasa? Vamos a ir a la pausa y regresamos con lo que va a pasar. Participe, ayúdame, Alfredo, a estirar la playera. Tendremos playeras de la trinca. Polo, llévese las zonas originales de Grupo Keuca. Gracias a Pepe Keuca y a Grupo Keuca por los regalos. Participe con nosotros. Deje su nombre y su dirección. Sea ganador. Vamos al corte producción y volvemos. Estás escuchando W Deportes. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio. 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Ambré regalos y promociones y mucha información. Pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Para compartir en familia o con amigos en tus festejos y ocasiones especiales. El delicioso sabor de Bocati está en sus pasteles, pastitas e increíbles postres. La mejor repostería fina Bocati. Visítanos en Boulevard Avillas, doscientos veintinueve Plaza Vips. Teléfono, ciento cuarenta y cinco, diez treinta y ocho. Con sabor para compartir. Liga MX, jornada ocho. Tigres contra León, sábado once de septiembre. Escucha la transmisión a partir de las seis cincuenta de la tarde. Por W Radio, ciento siete punto nueve de FM y quince sesenta de AM, la estación familiar. O por internet en W Radio punto com punto MX y estacionfamiliar punto com. Con el patrocinio de Quimsa Electrónicas. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, regresamos, siga participando. Ya estamos viendo las anotaciones de varios que están comentando. Algunas respuestas a preguntas. Dicen que estoy repitiendo los programas. Pues es que eso fue lo que pasó. O sea, ya dejémonos de dimes y diretes. ¿Qué es lo que pasó? Grupo de Camachalco ejerció sus derechos federativos. De la plaza y no permitió que llegara alguien más. Punto. Tan sencillo como es. Así de fácil. Guste o no guste. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Les parezca o no les parezca. Lo dijimos. Es repetitivo. Pues es repetitivo. Ahora. A través de una escritura pública se hizo la donación de la franquicia. Sí. Healthy People ya es dueña de la franquicia. Solicitó su reconocimiento. Todo el mundo pidió los documentos que había que presentar. Se enviaron. Y todo el mundo a la expectativa otra vez. ¿Por qué no van a participar? Si van a participar. No sale el calendario. ¿Por qué no sale el calendario? Me recordó la historia de la liga de expansión Alejandro Alfredo. Donde hasta el mero día se dijo que no. ¿Sí o no? O sea, ¿todo puede pasar? ¿Nomamente estamos en espera? No, ya pasó. No, ya no. Ya mañana sale. Mañana sale. La publicación de la. De la este. De la. Del calendario. Pero ya pasó. Ya sabemos. Qué va a pasar. Y por qué. Ya sabemos qué va a pasar. Y por qué. Y no lo puede adelantar. Sí, lo vamos a decir. Claro que sí. Claro que sí. Pero volviendo al asunto. Ya sé que están desesperados ustedes. Ya lo sé. No, nosotros no. Aquí los aficionados. La gente. Ya sé. Ya sé qué va a pasar. Ya. De hecho, hoy me lo confirmaron en federación. Ya sé qué va a pasar. De hecho, algunos equipos ya se presentaron hoy. ¿A qué creen? A recoger los balones que van a tener para la temporada. Ya fueron a recoger los nueva edición de la marca patrocinadora de la liga. Ya fueron a recogerlos. Bueno. Volviendo y haciendo historia. Para ya dar la información. Lo que sucedió fue eso. Simple y sencillamente, don Fernando regaló la franquicia. Healthy People, la empresa irapuatense, es la dueña. El estadio está en posesión de él. Habló con la alcaldesa electa, como lo dijimos, Lorena Alfaro. Todo se va a solucionar. Una vez que la nueva administración llegue. Eso es un hecho. Arrancado el torneo. Arrancado el torneo. Bueno. Healthy People mandó su información. Todo lo que le pidieron y otras cosas. Pero hubo dos situaciones que solicitó la federación a la gente de Club Deportivo Irapuato. Una. Estadio. Y estadio alterno. Como estadio normal, no se puede jugar en el Cercleón Chávez. No se puede jugar. Todos lo saben porque no dejan entrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cada vez que llueve, el deterioro del estadio se amplía. ¿Y con lo de ayer cómo le fue? No, 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 no. Cada vez que llueve, los daños a la zona de Palcos y de Plateas Norte crecen. El temblor no. No lo sé. Bueno, sí lo sé. ¿Viste un video que subí por ahí en el perfil que hay? Ahí. ¿Viste las cuarteaduras? Sí, sí, sí. ¿Son del piso? Son del piso. No lo he publicado a ese video, pero las cuarteaduras del pasillo, ahí están. ¿Lo viste? ¿Tú lo viste, Alfredo? Lo vi. Bueno, no lo hemos publicado al video, pero ahí está. Se cuarteó el pasillo de la puerta 7 de sombra preferente. Sombra. Ahí está, ahí está. Ahí está el video, no lo he subido, pero ahí está. Las filtraciones en los palcos del tercer piso al segundo siguen. Los daños siguen. La alberca, yo me comentaron que... Ah, caray, ¿ya tiene alberca? Pues son los vestidores para salir. Ah, yo ya me había emocionado. Y yo dije, a ver. Eso no lo habían mostrado. Que por qué no, en las fotos que subimos, por qué no ponen una bomba charquera para sacar el agua. No los dejan. ¿Protección civil? No los dejan. La bomba, ahí está. Y es de gasolina. Y no se les permite. Si quieren sacarla la gente de grupos de Camachalco, no se permite. Bueno, cuando Healthy People empieza a buscar sede alterna, buscó Salamanca, el molinito está rentado a un... ¿Cómo se llama? A una liga. A una liga. O sea, buscaron el sección 24 y los petroleros no lo prestan. Se buscó otras plazas, como Abasolo, para la segunda A Premier, no reúne los requisitos. Se buscó que fuera el campo Estación Joaquín de aquí, para tercera sí reúne los requisitos, para liga de segunda A no los reúne. Ni siquiera, a lo mejor para segunda B sí, pero pues aquí no va a haber segunda B, es segunda A. Bueno, se buscaron alternativas e inclusive se le pedía al mismo grupo de Camachalco que prestara sus instalaciones. No reúnen los requisitos para segunda A. ¿Tan quisquillosa federación? Así fue. ¿Por? Mira, no lo sé. Realmente, ¿cuántos estadios, cuántos deporteos se han visitado? No me lo preguntes a mí, la federación así dijeron. Pero si usted todo lo sabe, por eso le pregunto. Y lo que no sabe, yo sé que también lo contesta. No, ¿qué pasó? Bueno, es que sí es algo contradictorio, porque los que hemos estado al par de la trinca... Y hemos seguido al equipo. Hemos seguido al equipo, y yo en un video que lo puse a través de redes en Instagram, comenté... Bueno, después del ascenso dije, qué padre, ¿no? Porque este equipo juega, a veces va y juega en deportivas prácticamente. Pero ahora me parece que subieron los rangos. Me parece que o vieron la queja o... Es más, fíjate, estuvieron tentados, como ya en alguna ocasión fue, pedir y solicitar que permitieran jugar al equipo en el Nou Camp de León. Pero hubo un problema. ¿Cuál? El exceso de partidos que tiene el Nou Camp con el equipo de primera, con la femenil y con las juveniles. Porque ya no están en casa club de los Davino. Ya León tiene su propia casa club que se llama la Esmeralda, pero allá no reúnen requisitos para jugar las categorías inferiores. Sub-20, sub-15, no. Y juegan en el estadio. Entonces, la cantidad de partidos que tiene es mucha. Entonces, si se hay un proyecto a largo plazo, ¿por qué no jugar con una categoría en una serie B y buscar algo a largo plazo? Mira, lo que pasa es que la franquicia es de serie A. Pero si a las de la serie B se les hace la invitación. Pues a mí no me lo digas, eso dilo allá. Yo qué verdad, Alfredo, o sea, yo le contesto, ¿no? Pero lo demás no lo sé. A ver, márquemele a Pepe Vázquez para hacerle las preguntas, ahí tenemos su contacto. Ahorita me va a contestar. Uy, no tienes una idea. Ahorita nos va a contestar. Bueno, a lo mejor si le invitamos un Pegues y contesta. ¿Por qué será? Eh, no sé. Pero tengo la ligera impresión de que si le invitamos una Cuba Libre, mi Alfred sí nos contesta. Yo creo que para la próxima semana, Alfredo, pensé que iba a decir, Alfredo, pues que sean dos. No, pues va a ser una botella, no que la próxima semana es solo para borrachos. La próxima semana, ojo, para que continúe festejando el grito, para que se la cure, no nos pierda la sintonía. Vamos a tener una enorme sorpresa. Muy, muy pendientes. Muy cool. Muy happy. No, nada. Vamos a ver. Pero bueno, aquí dicen que ¿por qué no juegan en el campo Marbra? No, pues es que... Menos. No, no, no. O sea, los lugares que dije tienen vestidores, tienen baños, pero el reglamento de la segunda Premier A pide ciertos requisitos. Por eso, Healthy People mandó y solicitó y anduvo investigando dónde tener salida alterna en lo que se arregla el estadio. Porque a un mes y una semana de que se cayó el techo hacia atrás, no se ha movido un solo tubo. ¿Sí o no? Falta un mes para el cambio de administración. Hay problemas legales o se está en trámite todo esto. Mira. ¿Llegando a la nueva administración se seguirá con el problema? ¿Desistirá? Yo te contesté hace un momento que llegando a la nueva administración ya está todo arreglado. Ya lo sabemos que ya vino don Fernando San Román a hablar con la alcaldesa electa y ya está todo arreglado. Ya está arreglado. No le van a dejar por ahí una cuentita pendiente. Mira, de hecho, su cuerpo legal nos decía que si la actual quiere todavía presentar la demanda por lo del comodato, pues no hay problema. Se contestará, pero en ese momento ya entra la otra administración. Y si usted acuerda lo que nos dijo el licenciado que entrevistamos hace 15 días, las voluntades son muy importantes. Y ahora ya hay voluntad entre la alcaldesa electa, don Fernando y la dueña de Healthy People. Entonces, eso ya está arreglado. Por eso te digo, Healthy People se dio la tarea de buscar otros sitios. Aquí dicen que si van al estadio de León les da roña, pues ya ha sido la casa de la trinca. Aunque algunos no les guste, ya fue la casa de la trinca, igual que el Sergio León Chávez, fue la casa de León. Ellos no ven rivalidades de ese tipo. Si hay necesidad y se quieren ayudar, se ayudan. Yo ya lo he contado que aquella ocasión, tanto en León como aquí, la cervecera patrocinadora de ambos equipos fue la que les dijo a ver. León, te pago tanto, le presa el estadio del Irapuato. Irapuato, te pago tanto, le presa el estadio del León. Y asunto arreglado, y no pasó nada. Que de hecho el América de Ben Hacker vino a jugar aquí contra León. Así es. Aquí fue un León América. Aquí fue un León América. ¿Qué hubiera pasado si aún existiera el estadio de revolución? Yo creo que no reúnen los requisitos. ¿Tampoco reunirían los requisitos? No, yo creo que no. ¿Tampoco reunirían los requisitos? No. Porque aunque... Pero imagínese, hubiera... Volver al pasado. Volver al pasado. Eso sería más retro. Grandes glorias. De lo retro. Ahora sí, viejas glorias. Mira, yo creo que no reúnen los requisitos. La verdad. No, no, bueno, así como lo conocimos hace cinco o seis años, ya como estaba detenido. Yo creo que no. Yo creo que no. Y no se lo hubiera permitido jugar. Yo creo, ¿eh? Pero mira, tú sabes que en federación dejan jugar hasta en el campo del Copal, o en el campo de la Deportiva Sur, porque están bien los campos, pero se pusieron especiales y las sedes alternas no las autorizaron. Le buscaron puntos que no están en el cuadernillo de cargos. No, a lo mejor sí están, pero los hicieron más grandes. Por algo, ¿no? Hay uno más todavía. Pues díganoslo. A la pausa. Necesita. Siga anotándose para las playeras de la trinca. Ahora, sigan, sigan anotándose. Tenemos dos playeras y recuerde que dentro de ocho días es prácticamente solo para borrachos o borrachas, como quieran, porque pues es para chavos o chavas, o señores y señoras, o seño y seño, o como quieran, para festejar el grito de independencia, continuarlo, o usted ya sabrá para qué. Dentro de ocho días. Hoy son playeras. Gracias a Grupo Keuca, Pepe Keuca, que nos está viendo. Vamos a la pausa y volvemos. Estás escuchando W Deportes. W 107.9 Radio. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube, para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Ambré regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México. En la Suprema Corte, la E-Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIEL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Ahora, los derechos de los pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra Constitución. El Senado reformó la Constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura e identidad. Así como parte de la composición pluricultural de la nación, se garantiza su libre determinación. Autonomía, desarrollo e inclusión social. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Liga MX. Jornada ocho. América contra Mazatlán. Sábado once de septiembre. Escucha la transmisión a partir de las nueve de la noche. Por W Radio ciento siete punto nueve de FM y quince sesenta de AM, la estación familiar. O por internet en WRadio punto com punto MX y estacionfamiliar punto com. Con el patrocinio de Quimsa Electrónicas. Con el juicio en línea innovamos las opciones en la defensa de tus derechos político-electorales. A través del sistema electrónico, puedes presentar tu juicio ciudadano para tramitarse en esta modalidad. Ingresa los datos que validen tu identidad y obtendrás clave de acceso y contraseña. Ahora estarás dentro de la justicia electoral en línea. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, regresamos amigos de W Radio, W Deportes. Recuerden que estamos a través del ciento siete punto nueve de FM, quince sesenta de AM, la estación familiar. Y la plataforma digital a través de la página W Radio, a través de la página W Deportes. A través de quien nos ha compartido, muchas gracias, saludos. Síganse cuidando por el COVID. Yo les decía a los jóvenes que sigo sin secres todavía en la oficina. Y hoy nos volvieron a hacer la prueba del COVID. Y me duele la cabeza y la nariz como no tienen una condenada idea. ¿Verdad, producción? Pero horrible. Pero bueno, aquí estamos. Con la prueba del COVID y los temblores. No, los temblores estuvo. Ese sí estuvo, ¿verdad, producción? De vámonos. De vámonos aquí arriba. Salió corriendo, dejó programa en vivo. Sí. No, es que, ¿cómo se sintió producción? Estamos en lo alto, Alejandro o Alfredo. Estaba dando la información de la trinca y salió corriendo. No, hombre. No, 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 qué cosa. Imagínense lo que sacaron. Lo único, te digo, que todos sacaron. A los que los agarró en el baño, en la ducha. No, no. Los memes que hay. Yo te enseñé una foto de alguien que me mandó algo. Los que saliendo ahí de ahí. Sí, sí, sí. Saliendo de ahí en toalla. Imagínate, Tere. Qué oso. Pero más vale la vida. Más vale la vida. Ah, no, sí. Definitivamente. ¿De los dos? Eran tres. No, ya está más canico ahí. No, no, sí. ¿Verdad? Bueno, a ver. Sigan anotándose para las playeras de la trinca. Tenemos dos polo blancas, están muy bonitas, de Grupo Keuca. Gracias a Keuca por este patrocinio. A ver. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy ya está el calendario. No lo han publicado, pero ya está. Healthy People buscó los dos requisitos. El estadio está inutilizable. No se puede entrar. Se reportó y dijeron, no se puede. Sede alterna. No reúnen los requisitos. Aquí me preguntan que por qué Celaya no. Se buscó y no lo prestó. ¿Verdad? No lo prestó. ¿Tampoco? No. ¿Qué ojaldrás? No. Es más, andaban hasta cerca de Querétaro y desistir. Por lo mismo de León, que se usa mucho el campo para la femenil, las filiales sub-20 y sub-15. Cinco años que estuvo aquí Celaya y... Pues para que veas. Pues para que veas, pero no. Bueno. ¿Qué fue entonces lo que pasó que decidió? Porque ya estaba el calendario, ¿eh? Y al Irapuato le tocaba en la primera jornada contra Zapotlanejo. Le tocaba. Le tocaba. Le tocaba. Ya no le va a tocar. Ya estaba preparando el viaje a Jalisco. No, era aquí. Era de... Era aquí. Los peores de todo. Era bueno. Era de local. Le tocaba. Porque al no tener sede, porque su estadio no se puede utilizar, al no tener una alternada que tenga los requisitos y aparte que el cambio de propietario se dio tarde, Irapuato va a descansar un año con Healthy People. Tal y como hace una semana lo dijo don Fernando San Román cuando habló con la alcaldesa electa que para ella, en lo que arreglaba en el estadio, se arreglaba lo legal y lo de federativo, había que esperarse un año, pues se va a cumplir. No está. No está. A fuerzas ni los zapatos. No, a fuerzas no. No está. No hay sede alterna, no tiene sede Irapuato donde jugar y el cambio de propietario. Era lo de menos, aunque llegó tarde, pero los dos primeros fueron esenciales. Nuevamente, ¿qué noticias le toca dar? Pues ni modo. Me acuerdo cuando era... No está en el calendario La Trinca. Radio escucha de la otra estación. Le tocaba frente a Zapotlanejo y siempre no. No hay fútbol. Queda todo en manos de esta nueva empresa irapuatense. ¿Seguirán ellos? ¿No seguirán? ¿Se buscarán? Allá va, allá voy. No, 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 no. ¿Qué es lo que viene? Un conocido de ustedes me preguntaba, ¿y qué es lo que viene? Lo que quedaron en la reunión que tuvieron Healthy People, la nueva alcaldesa electa y don Fernando San Román, que ya se deshace la franquicia. Él ya no va a estar, ni va a ser de él, ni va a aparecer, ni se vuelve a... A lo mejor se dará una vuelta a visitar amigos, pero ya no tiene nada que ver. Todo va a haber un año para arreglar lo jurídico del estadio, lo material y físico del estadio, y para que Healthy People, con su gente, con quien designe, forme otro equipo. ¿Y qué se buscará? ¿Seguir en Liga Premier? Sí, es que la franquicia es de segunda A, Premier. Sí. ¿No se buscará nada más arriba? No. ¿No se puede? Ahí te va. ¿Cuál es la bronca? Tú dices por la Liga de Expansión, que ahora se llama Liga de Invitación. Ajá. Pues ya viste que en Federación quieren pasar el ascenso o el descenso. Los seis años estipulados. Ajá. Ajá. A ver. ¿Qué pasó? ¿Sí supiste esa, no? Sí, no sé si eso. Yo no sé si el público lo sepa. Pero los seis años que querían dejar sin ascenso y descenso. ¿Se pueden cumplir? ¿Se pueden cumplir? Se pueden cumplir porque quieren que el ascenso y el descenso se dé hasta después de la Copa del Mundo. A ver. ¿Qué hubiese pasado si en estos momentos equipos en Liga de Expansión, Liga de Ascenso anteriormente llamada, de peso específico todavía estuvieran en la categoría? ¿Peso específico como quién? Como en su momento León, como en su momento Veracruz, Tampico, Tijuana. A ver, vamos, creo que aquí no estoy de acuerdo con ustedes en algo. Para mí ahorita hay equipos de peso. Eso sí, de veras. ¿Ahorita hay equipos de peso? Hay equipos de peso. ¿Ahorita hay equipos de peso? Mención M3. Ahí te va. ¿UDG? No. ¿Atlante? No. ¡Ah, cómo chico! Desde que dejó de ser de la familia, de los... No, 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 es de Emilio Escalante. ¿Sabes quién es Emilio Escalante? No, pero realmente el peso específico en Federación. No, 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 por eso. Ya no hay peces. No, espérame, gordo. Espérame, espérame. De peso para mí es UDG, en la Liga de Expansión, es el Atlante, por supuesto, y queramos o no, Dorados. Porque Correcaminos trae un relajo. Ahí sí traen un relajo. Yo me voy más por la historia y si son equipos de peso, me parece que sería Atlante, Tampico y Celaya. Pues yo creo que nada más ahora sí como dice Atlante y hasta ahí. No, a lo mejor Celaya todavía sería, fíjate, como dice Alfredo. Pero no los van a dejar ascender. No van a permitir... Fíjate, a ver, qué contradictorio de Rayados crea su equipo de la Liga de Expansión para proyectar jugadores y se trae al chupete. Que va a meter más gente en Rayados que Rayados Primera División. Ah, eso sí, quién sabe. Va a meter un poquito más gente en el estadio. Pero lo que es increíble es que si formas un equipo para la Liga de Expansión para foguear jugadores y te traes un cuarentón... Yo digo, así está toda la Liga. Pero no, no toda. Hay límites de edad. Hay límites de edad, pero por ejemplo Tlaxcala, tener todavía a Roberto Nurce... No, pero no es el histórico de la división. Es el papá de los pollitos. El día que se vaya Nurce a retirar, hacemos una pachangota. Y yo creo que todavía se le puede sacar buen provecho. Jugadores juveniles le pueden aprender a Nurce. El único equipo en el que no estuvo fue aquí. En Irapata, sí. Exactamente. Celaya, Salamanca, León, Querétaro, Dorados, Correcaminos, Colibríes. El máximo goleador de la división de Ascenso. Estuvo en Mineros, estuvo en León. O sea, en todos, cuando estuvieron en la Liga de Expansión, o lo que era la Liga de Ascenso, él recorrió la milla. Y en la mayoría hizo goles, se rindió. Sí, pero te digo, donde no estuvo fue aquí. Le costó trabajo afianzarse en Primera Nacional y logró uno o dos ascensos, si no me equivoco. Bueno, por eso te digo, de peso, yo creo que sí de peso. Pero aquí ahorita, el plan que traen en Federación es, acuérdate que le reparten una lana. Menos a Tepatitlán. Tlaxcala. Tlaxcala. Y ya. ¿Y si León con los Martínez hubiera estado en esta situación? Se amuela porque el que está mandando ahorita es Grupo Orlegui. Se amuela. Sí, sí, sí. Se hubieran amolado porque el que está mandando es Grupo Orlegui. Sí o no. Y no se llevan, ¿eh? No. Y no se llevan, por eso te digo. Ahora, lamentablemente, por la situación del estadio, porque no he encontrado un sede alterna que según estos reuniones los requisitos y el estadio Sergio León Chávez no está disponible, pues, Healthy People continuará con el proyecto, tiene un año, la presidencia municipal que va a llegar nueva, ya ha dialogado con las dos partes, tanto con Healthy People como con Grupo Tecamachalco, y hay arreglo. ¿Va Healthy People solo? ¿Grupo de asociados? Que yo sepa, solo. ¿Tanto así? Bueno, que yo sepa. A lo mejor hay uno o dos socios extra, pero ellos son los meros meros. ¿Viene la inversión fuerte? Sí. ¿El proyecto sigue? ¿Sigue? ¿Liga de expansión? No, ¿Liga de... ¿Liga premio? No, 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 segunda, pero a corto plazo el proyecto. Claro. Claro, claro, entonces te digo, pues sí, el calendario sale mañana, e Irapuoto en la primera fecha estaba para enfrentar a Zapoteanejo, y ya no está. Y no imploraste, es como debe de ser mi Alfredo. A ver, a los dos, y al público, ¿se los dije o no se los dije? Y tú, toco madera, Alejandro, es que todas las circunstancias que se han dado, apuntaban para eso, que era lo más sano. Es que era lo más sano, y hace ocho días. Pero ustedes lo querían y mucha gente. Bueno, yo, yo me voy a bajar, ¿por qué? Porque yo, eh, aquí ya tarde, donde don Fernando San Román declara, ya lo, ya lo platiqué con la contadora Lorena Alfaro, lo más sano es que no haya durante este año, y desde ahí yo ya dije, ya va por aquí la cosa. Y ya lo habíamos dicho antes, que era lo más sano. Era lo más sano, sí, lo anticipábamos, y a la semana, la semana pasada, don Fernando San Román lo afirma, y hoy, más que claro, el último clavo a la Taudori, hoy se dio. Pues no clavo, pero lo que pasa es que sí hubo tardanza en definir esta situación, yo así lo veo. ¿Y por qué hubo tardanza? Don Fernando se tardó en venir. Porque venía una semana y la posponía, venía en esta semana y la volvía. Mira, puede ser algo de eso, o puede ser también de que él quería continuar y no decidió más que hacerse un lado hasta después. Y ya cuando vio que realmente no... Pues es que, pues ya eso se sabía, lo dijo, lo comentamos aquí el día que él nos autorizó a decir que le iba a regalar y que luego vino a hacer. Entonces, por eso te digo, vamos a dejarnos de declaraciones, de cosas que alguien dijo esto, que otra persona dijo. No, 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 no. Vámonos a los hechos. Les guste o no les guste, los derechos federativos eran de Grupo Tecamachalco, y sí, no permitieron que viniera nadie porque era su derecho y lo ejercieron. Y esto ya lo habíamos dicho. Así es de que nadie se sorprenda. Segundo, el estadio no se puede utilizar, y fue lo que afectó a los nuevos propietarios del equipo. Es el principal motivo por el que, por lo pronto no, y como lo dijo la alcaldesa electa en un boletín, ella quiere arreglar todo para que empiece todo bien. material y físicamente el estadio, jurídicamente el mismo, y que se forme un equipo con tiempo. Así es fácil. Se rompe una racha de muchos años en Liga Premier. ¿Cuántos fueron con los acharos? ¿Fueron cinco? ¿Cinco y uno con Rocha o dos? ¿Uno con Rocha? ¿Seis? ¿Dos con Rocha? ¿Son siete? ¿Y este? Ocho. Ocho años en Liga Premier. Hay muchos jóvenes que nos están viendo, millennials, que nunca les ha tocado que no hay equipo. Pero no es la primera vez. Esto, Alejandro, tú y yo, ya lo hemos vivido en varias ocasiones. Alfredo tampoco le había tocado. Sí me tocó. ¿Con quién tocó? Después de que estuvieron los Martínez. Ah, no hubo equipo. Hubo una temporada que no hubo equipo. Llegó Faro. Pero hasta después de un año. Después de un año. Después de un año me tocó. Después de un año se volvieron a ir. Y luego se volvieron a ir. Y otra vez otro año. Otro año. Y luego llegó Liga Premier. Ahí casi fueron dos, ¿no? No. No. Un año. No, fue un año. Porque luego vino el equipo Zelaya. El equipo Zelaya y de ahí. Yo me integré después de medio torneo. Sí. Entonces te digo, sí ha habido, pero ha habido más etapas atrás, ¿eh? Cuando Pegaso se lleva el equipo, inmediatamente llegó el tío con el otro que también desaparecieron. Y ahí se quedaron. Dos años. Dos años y nada. Llegó la que fue la de los pantalones de mezclilla, ¿no? La que descendió con el equipo de tercera. Ah, no. Ah, sí. Sí, fue esa. Estaban en 2005, 2006. ¿Aquel equipo Irapuato S.A.? Sí, sí. Que traían al Willy. Sí, hombre. Qué barbaridad. Qué situación. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Producción. Regresamos. Siga anotándose para las playeras. Vamos a enseñarlas, mi estimado Alfred. Son Polo Blancas. Participe. Hoy se van dos. Deje su nombre y dirección. Vamos al corte y volvemos. Estás escuchando W Deportes. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Hambre a regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Para tener los mejores resultados necesitamos las mejores estrategias. La mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta. Anúnciate con nosotros. Tenemos a tu público meta. Comunícate al 462-167-1200. En el momento de la verdad siempre hay dudas. Pero un atleta paralímpico sabe que la prueba más difícil ya la ganó. Al luchar para vencer los retos en el día a día. Porque si podemos vencer en la vida, podemos ganar en cualquier prueba. Dedicado a nuestros atletas en Tokio. Orgullosamente tercos. Teletón. Capacidad sin límites. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, progresamos y aunque era una noticia esperada, porque así se veía venir, lo iban a dejar para el último momento, otra vez. Para la presentación del calendario mañana. Pero resulta que el calendario y los equipos ya se los dieron desde hoy, desde hace rato. Y ya me lo hicieron llegar y me dijeron desde a mediodía. Mira, Irapod estaba para la primera jornada frente a Zapotlanejo, iba a ser el local, bla, 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 bla. Pero, como no tiene lugar donde jugar. Ni tampoco pudo localizarse de alterna. Prefirieron descansar. Un año, la franquicia va a seguir con Healthy People. Se debe de arreglar todo esto. Y te digo, yo creo que ya está prácticamente arreglado, pero hasta dentro de un mes van a empezar a, ahora sí que a posicionarse las cosas. Y en adelante a ver que lo que sí preocupa, y no sé ustedes, a mí sí me preocupa, es que sigue lloviendo y el estadio se sigue dañando. Eso no lo podemos negar. ¿Y es el torito que le toca a la alcaldesa también? Pues es que ya urge meterle mano, mi estimado Alex. Un mes y una semana, y no se mueve nada, ni dejan moverlo. Y el aguacero de ayer fue el más fuerte. Y siguen los aguaceros, deja de ayer. A lo mejor ayer fue por donde estabas tú, pero ha habido aguaceros todos los días. Por cierto, y tenía razón producción, que como me iba a esperar allá arriba, en las alturas, el depa con el, ya casi le digo, Alexa, ayúdame a poner todos los, este, los documentos. No, mis certificados, mis libros, un tiradero, pues se movió. Pues todo quedó en el piso. Sí, pues sí tuve que recoger todo. Pero es una maravilla eso de Alexa. Y digo, bueno, no sean mal pensados. ¿Sí saben quién es Alexa? Sí, claro. No, yo pensé que era la servidumbre. A ver, Alfredo, explícale. No, no, sí lo sé. ¿Tú sí sabes producción? Casi, casi. Le digo, Alexa, prende la compu, prende la tele. Y él le va a decir, Alexa, ayúdame a recoger todo lo que se cayó, porque se movió todo. Alexa, alíase todo. No. Técnicamente, tecnológicamente. Oh, qué lachín contigo, Alfredo. Lo que más cae de la risa. Pero bueno. Sigan anotándose. Hay dos playeras para regalar. Esa es la historia. Y eso es ya la parte final. ¿Qué viene ahora? Pues todo lo que le hemos dicho. Nosotros seguiremos teniendo promociones tanto de la trinca como de otros equipos, por supuesto. Dentro de ocho días es solo para borrachos, para que se preparen. Creo que en un fin de año dimos botellas. ¿Sí te acuerdas, no? El año pasado, ¿no? El año pasado, con Marijos. Ya no recuerdo. Sí. Con Marijos, sus patrocinadores. Sí, pusieron botellas de tequila. Pues ahora, dentro de ocho días, estén muy pendientes. Porque va a ser solo para borrachos, para que le sigan el grito de independencia. O se la curen, o lo que quieran, o las dos cosas. Hombres o mujeres, estén al pendiente, ¿no, Alfredo? Así es, Lick, vamos a estar muy pendientes. Yo sé que hay un sentimiento de tristeza, algunos otros de felicidad, porque no querían que hubiera equipo, al menos ahorita. Hay de todo, todo se respeta. Todo se respeta. Todo es bienvenido. Estaremos o no de acuerdo, o estarán no de acuerdo. Lo respetamos y les agradecemos sus comentarios, sobre todo por Inbox, porque hay muchos comentarios a través de la página, Alfredo, de esta situación. Muchos ya lo esperaban y ya se había filtrado mucho. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el grupo Tecamachalco? Liquidar a los jugadores, por lo que tengo entendido, porque se les va a pagar, se les estaba pagando. Y ya dejando todo en manos de Healthy People para, de hoy en adelante, con calma, meter su documentación, escoger su cuerpo técnico, directivo. Y sobre todo, arreglar el estadio, que eso ya no le corresponde a ellos, porque ellos no fueron los culpables de que se cayera el techo, que quede claro. No fueron ellos. Y lo demás, pues ya lo habíamos dicho, por eso me dio sentimiento con Jones, que hasta disculpas se dio con Don Fernando por la vuelta que le hicieron a NARC, cuando lo que pasó, pues ya lo habíamos adelantado. Y no está mal. A ver, ¿supieron y les dije que Juan Carlos les quiso comprar el equipo a Don Fernando? Sí. A ver Alejandro, tú traes un reloj, bueno ahorita no traes, pero si trajeras un reloj y yo te doy 500 pesos, te lo compro, y tú me dices no. Yo te doy mil pesos, te lo compro, y tú me dices no. Bueno, y si no lo quiero vender. Exactamente. No es obligación. Vender. Vender si la persona no quiere. Punto. No es a fuerzas. Y no está mal. Es un derecho que cualquiera tiene de querer vender o no sus cosas. Así de fácil. ¿O no, Alfredo? Así es. Nadie puede vender a fuerzas. Y no está mal para nada. Y si ejercitas un derecho que tienes sobre un lugar o sobre algo, tampoco está mal. Que lo quieran hacer ver mal es otra cosa. Pero los hechos hablan. Porque tanto la posesión la tiene don Fernando, como ejercitó su derecho federativo de la plaza. Punto. Pues ya está dicho. Hay que guardar las playeras un año. Hay que guardarlas. Hay que seguir. Ustedes que tienen, ustedes que se las ponen. No te hagas el barro. Sí, sí, sí tienes. Ah, no te las dejó tu papá. No, se las paso a mi jefe. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto. Pero vamos a seguir teniendo playeras, chamarras. Eso es lo de menos. Con equipo o sin equipo nos seguimos. Y no nada más del Irapuota. Vamos a tener de Chivas, de América, de Cruz Azul. ¿Se iba a haber de la América, Alfredo? ¿O no? De Fumas. Debe de haber, ¿no? Debe de haber. No, no, yo te pregunto. No. Yo estoy respondiendo. Debe de haber de la América. Que los uniformes últimos de la América no me han gustado nada, nada. A mí tampoco, pero nada. No, ya ni los colecciono, ¿eh? Yo, sí, yo, la verdad, su servidor no se pierde una camiseta desde el 2007 para acá. Tengo la colección completita. Alfred, invierte en otra cosa, por favor. No, que te puedo decir. Mira, hasta producción le dio risa. A ver, ¿verdad que sí, producción? Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Mañana sale ya el calendario. Ya lo adelantamos. Sin la trinca. Sin la trinca. Las golondrinas, Tere. Por un año. Nada, pues. ¿Para qué quieres? No, ¿para qué? ¿Para qué si van a estar reservadas y en otras cosas? ¿Qué es lo que viene? Pues eso, primero arreglar el estadio. Luego ya vendrá lo que Healthy People quiere hacer. Y luego ya vendrá también el arreglo legal del estadio. Pero eso ya vendrá con más calma. Por eso te decía, si le llega la demanda en estos días a grupos de Camachalco, pues ya la están esperando. No hay problema, pero ya está dialogado el asunto con la alcaldesa electa, a quien esperamos en un futuro poder platicar con ella, sobre el deporte en Irapuato y sobre el apoyo al estadio. Pero la remodelación, yo estoy seguro que con lo que falta y la tienen guardado de presupuesto, va a arreglar lo que falló y lo va a dejar mejor. ¿Usted cree que todavía hay presupuesto? Sí, 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 no, sí, que ya no sé, que se le reservó a ella, ¿eh? Sí, y lo va a aplicar bien. Esperemos que así sea. No, vas a ver. Tiene que comenzar con el pie derecho durante lo que resta del año y lo va a cerrar, yo creo que ya bien. Y comenzar bien su trienio, ¿no? Comenzar bien su trienio. No solamente tiene el estadio, no es política, pero hablando tiene otras dos cosas más, que son calles, que me parece que la semana pasada estuvo en boca de todos el tema de la Torre Médica. Entonces yo creo que va a ser más... ¿Qué pasó ahí? Ahí sí no supe. Bueno, lo que la gente que se manifestaba porque iba a haber tabla de árboles, que se iba a poner una Torre Médica ahí en la zona de la Irecua. Ah, de la hospital. Es una cuestión que no es deportiva, que está ahí en la Irecua. Exactamente. Ah, bueno. Por ahí tiene esos problemitas, pero dentro de todos, aquí lo que nos importa es el estadio. Bueno, a mucha gente le importa la trinca, claro que sí. Y bueno, pues ahora ve los tornos de la barra. Bueno, yo sigo en transmisiones. Yo sigo yendo acá con los vecinos y a Toluca, pero pues aquí a descansar un rato, pero seguiremos con regalos. Y acuérdese, dentro de ocho días es solo para borrachos o borrachas. Pues sí, usted sigue y no nos lleva, no nos invita. No, vamos a ir los tres. Ah. Marijo, no sé por qué me quedó de hablar la niña y no me habló. A ver, pero ¿a dónde? Oh. No, no, usted dice que sigue en transmisión. Ah, en transmisiones aquí. Yo sigo en transmisiones aquí y en transmisiones de radio. Pues yo sigo transmitiendo en primera división, pero te digo, lo que no hay es trinca. O sea, es lo que le digo, pero no nos lleva, no nos invita. Ah, yo creí que a dónde íbamos a ir. No, ya estamos más apuntados que nada. Ah, sí. Yo no te... Ah, sí o no. Ve pidiendo permiso. No, no puede, pues va a pilotear acá, ¿verdad? Sí, pues imagínate. El que ya me reclamó fue nuestro ingeniebre o técnico, que nunca lo llevamos. Ah, el polito. Yo no quería decir su nombre, ¿te fijas, Alfredo? Boom. Yo no quería decir quién, pero mira. Haz de decir quién es el ingeniebre o técnico y mira. Bueno, pues hay muchos politos. Eh, uy, sí. Sobre todo aquí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues ni modo. Qué situación. Así están las cosas. Se dieron y a esperar. Seguiremos regalando más playeras. Hay unas chamarras que ella quede con Pepe. Chamarras, ¿eh? Espérense. Vamos a regalar una en problemas posteriores. Pero de hoy en ocho, para que se la cubren. Porque yo tengo a sueldo tres días de ustedes, ¿no? Yo toda la semana. No, la fría. ¿Tú, Alfredo? Igual dos días nada más. Estoy pensando playuqui. Mira, y yo soy el que la ha molado, ¿eh? Yo era él pensando en playa y uno pensando acá. ¿A dónde viajar para poder presenciar fútbol? Presenciar fútbol. Yo tengo ganas de irme a comprarme unas camisas cerca de aquí de Irapuato, pero no he podido ir. No me he podido ni siquiera tomar mi día de cumple, pero me pienso ir la próxima semana a comprar unas playeras, unas camisas y ya. Y por cierto, ¿cómo le fue de cumpleaños? Bien. Sí, vi fotos. Muy bien. Cantando como debe ser. ¿Karaoke? Sí. Dejémoslo así, dejémoslo así. La producción ya nos metamos en Honduras. Estamos a punto de irnos. Mucha gente nos está dando mucho repetido. ¿Está bien? Pues sí. Ahí está la noticia que no nos hubiera gustado decir nunca, como nunca nos ha gustado decir las cosas malas. Pero pues ni modo, ya se veía venir, era algo ya previso, ya previsto, ya manejado. Lo que sí me sorprendió, mi estimado Alfred, es que, híjole, ¿cómo se ha sufrido aquí? Fueron, han sido desde junio, dos, tres meses. Año con año, mi alma. Es año con año, pero bueno, ahorita dentro de lo que está dando, acaso servidor que apenas lleva dos años dentro de los medios de comunicación, pues ahora sí fue la incertidumbre más larga. Yo, abilumbraba más, sentía ese pensamiento malo desde que pasa la semana del campeonato en Liga Premier. Y todos los equipos, felicitando, a excepción de los de Grupo Orlegui, felicitando, felicidades a Irapuato por su ascenso a Liga de Expansión. Ni era tan pico, ni lo que fue la Liga de Expansión, anunciaron oficialmente su regreso. Desde ahí, algo sentía que iba. Algo ya no te cuadraba. Algo ya no me cuadraba, algo sentía que iba a pasar. Desde que un equipo y la federación no te anuncian, ya. Ya te huele mal, ya huele mal. Bueno, pues antes de que les siga oliendo, vámonos con los ganadores. Porque bueno, no sé ustedes, cochinones, en qué estén pensando. Vámonos con los ganadores, que dejamos aquí las playeras y mañana a partir de las 10 de la mañana con una identificación oficial aquí en la entrada de Radio Grupo Antonio Contreras, en Morelos 110, pueden pasar a recoger sus playeras. Erick Varela tiene su playera de la trinca para que pase con la identificación a recogerla. Y Daniel Gómez, aquí están sus direcciones. Pasen por favor mañana a recoger sus playeras del equipo Irapuato. Vámonos jóvenes esta noche, antes de que vuelva a agarrarnos el agua. Alejandro, muchas gracias. Gracias Nick, muy buenas noches. Lamentable la noticia. Alfredo, vámonos. Lo que se esperaba, Nick. Alex, buenas noches. Buen fin de semana. Gracias producción allá del otro lado de la cabina. Buenas noches. Pársela bien, tendremos más regalos y sobre todo de hoy en 8. Solo para borrachos, esté pendiente. Gracias, hasta la próxima. No te pierdas, WE Deportes. Te esperamos mañana a las 8 de la noche. XH WE 107.9 Radio, nuestro centro de operaciones. Morelos 110, zona centro, planta transmisora en Granja Las Antenas. El Carrizalito, con 3.000 watts de potencia. Desde Irapuato, Guanajuato, México. Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras. WE 107.9 Radio.